¡Roddy Rey! Bueno amigos, este show está dedicado especialmente a todos los chilenos, amigos, que celebramos las fiestas patrias. ¡Ciachín! 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 Y aportando al turismo, actualizamos Cibas para Chile. Si vas para Chile, te ruego no pases por la Alameda, está la cagada con las protestas. Y si te metes al metro, terminas clavado. Olores a pan, árbol no hay arma. Y una vieja que grita y que llora y que llora, me cagaron con el chauciero. Si vas para Chile, te ruego que pases donde la chica vieron. ¿Cuál es la chica vieron? ¿Cuál es la chica vieron? ¿La chica vieron? ¿Si la chica vieron era más maraca? ¡No, no! Y aquí comienza el homenaje a los artistas más grandes de nuestro país. Los Jaibas, en su aniversario. ¡Ven a los Jaibas! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos, vamos!